¡Suscríbete al canal! ¿Sí? Puedes arreglar eso. Con mi ayuda. ¿Esto quedaría entre tú y yo? Nadie tiene que saberlo. Tú me importas, Nate. Lo haría por ti. ¿Y yo qué haría por ti? ¿Dolotea? ¿Has visto la bucaza? En la biblioteca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué significa esto? Bueno, no tengo que explicarte nada. No creo que sea necesario. Creo que entiendo. ¿Catherine? Se quedará un minuto más y no te importa. Aquí tiene. ¿Puedo decir cuánto lo siento por haberle juzgado antes? ¿Tú me juzgaste? Pensé que solo era una burda ex modelo trepadora social que se quesó muy arriba de su nivel y que quedó esclavizada por sus inseguridades. Pero ahora que la vi rodando en el piso con mi lindo ex, noto que tiene su lado humanitario. ¿Qué estás diciendo, Blair? Que usted decidiera tener compasión de mí y que a pesar de mi plebeyo y ordinario origen, aceptará mi afecto sincero por Marcus y que él lo tiene por mí. Eso será lo mejor para las dos, ¿no cree? Oh, aquí estás. ¡Hola, querido! ¿Llego tarde? En cuanto supe que estabas en la fiesta, doquesa, supe que tenía que buscarte y hacer control de daños. Y aún no hay tiempo, ya lograste asustar a Blair. Nada de eso, querido. Blair es un encanto. Entiendo por qué te interesa. Jamás le gustan mis novias. Solo tuvo que conocer mi verdadero yo. ¿Dijiste novia? Bes тех, novia, ya lograste. ¡Qué gusto! ¡Chau! ¡Eso es el encanto. Rabacio. ¡Echa! Gracias por ver el video.